Hola que tal gente, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Vaya noticia, vaya noticia con la que nos hemos encontrado hoy La UEFA vuelve a dar por culo al Atlético de Madrid Y perdón por ser tan crudo, pero no es la primera vez y no será la última Estoy prácticamente seguro Para los que no entiendan por qué digo esto Buscad informaciones sobre el cierre del Calderón hace ya unos años Por culpa del subnormal de Santos Mirasierra Un aficionado ultra que se dedicó a destrozar e incendiar gradas, butacas del Calderón Y al final la culpa fue del Atlético de Madrid Gracias Olympique de Marsella, gracias por todo También hubo algún incidente en algún partido con un equipo portugués, no recuerdo si era el Benfica o algo así Que se dedicaron a orinar desde la grada de arriba hacia la de abajo, a tirar cosas y le cayó un niño Algo así y siempre las sanciones acarrean para el lado del Atlético de Madrid En este caso la UEFA humilla, sanciona humillantemente al Atlético de Madrid Por lo sucedido en Londres Antes de empezar a ver la noticia, os recuerdo que os podéis suscribir Estamos ya cerquita de los 4.000, quería llegar antes de final de mes Y por el camino que vamos lo podríamos conseguir Importante que activéis la campanita Lo noto mucho los vídeos que notifican y los vídeos que no notifican Revisad eso, revisad eso porque a veces Youtube os lo quita Suscribiros y activad la campanita Importante para el crecimiento del canal y también importante para vosotros Para vuestra información sobre el Atlético de Madrid Bien, la noticia es la siguiente Sanción de 4 partidos para Xavik Advertencia para Simeone y multa para el Atlético de Madrid Bueno, a ver, nueva andanada de la UEFA contra el Atleti Lo que ya os he dicho Que no es la primera ni va a ser la última vez Bueno, espero que sea la última vez Pero no creo que sea la última vez Os recuerdo con mucho orgullo y con mucha satisfacción Que en el Calderón se pitaba y se pitará en el Metropolitano Y se pitó en su día cuando yo por ejemplo fui al partido contra la Juventus El himno de la Champions League, también la UEFA sanciona al público por eso Por eso el Atlético de Madrid pide que no se pite, que no se silbe el himno de la Champions League Como medida de protesta contra la UEFA Vale, para los que no lo sepáis y no hayáis venido nunca al Calderón Ni al Estadio Metropolitano, eso pasa Vale, la UEFA también aprovecha ahí para sancionar al Atlético de Madrid En fin, libertad de expresión, ¿dónde? No lo sé Sanción de cuatro partidos a Xavik y multas a Ximéon y al club Tras el partido de Stanford Bridge Muy caro, así le ha salido el duelo ante el Chelsea Atlético de Madrid No solo quedó apegado de la competición O sea, no solo quedó eliminado de la Champions League Sino que ahora una vez pasada la eliminatoria El cuadro rojiblanco tendrá que hacer frente A una sanción posterior que daña mucho los intereses del equipo Según informa la UEFA, se ha determinado sancionar a Stefan Xavik con hasta cuatro partidos de suspensión Por su expulsión en el encuentro de vuelta de la Liga de Campeones ante el Chelsea En fin, no sé, en fin, luego lo explica aquí debajo Además, UEFA señaló cargos por conducta inapropiada del equipo Que acarrea una multa de 14.000 euros Pero no solo eso, UEFA también multa al Atlético por demorar A la hora de comparecer en el campo para sacar Ocurrió tras el descanso con otra multa de 10.000 euros Y a Diego Pablo Simeone Cuatro partidos de castigo para Xavik y advertencia para Simeone Con 24.000 euros de multa Bien, las multas son las siguientes Multar al club Atlético de Madrid con 14.000 euros por conducta indebida Es decir, por saltar tarde al campo en el descanso ¿Será que es el único club que lo hace? ¿Será? ¿Será? Que, bueno, puede ser Algunos lo hacen como medida estratégica para que el rival se quede un poco más frío Mental, para medida mental, para lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, al Atlético de Madrid siempre al final Acaban dándole por culo igual Y jodiéndole, como siempre, la UEFA Bravo, UEFA Bien, bien, gracias por seguir humillándonos Multar al club Atlético de Madrid con 10.000 euros por ser responsable de la demora En el saque de centro Y la advertencia para Diego Simeone Estas dos multas Los 24.000 euros podrían perfectamente estar unidas Porque es por lo mismo Y las multas anteriores con un importe total de 24.000 euros Deberán abonarse dentro de los 90 días siguientes a la comunicación de esta decisión O sea, tienen tres meses para pagar la multa Bien, UEFA, ¿eh? Queriendo recaudar, ¿no? Todo lo que a lo mejor no puede ser la Eurocopa Bien, me parece bien Y en los estadios y la final de la Champions Bravo, bravo Me parece muy bien UEFA debe advertir al técnico del club Atlético de Madrid Por ser responsable de la demora del saque de centro Bueno, siempre tiene que haber un cabeza de turco Siempre tiene que haber alguien que pague los platos rotos de todo esto Y la UEFA decide que sea Simeone Digamos, el que acarré con toda la responsabilidad A Simeone seguramente le chupa un huevo Como a mí Como si quieren echarle la bronca a Joao Félix Por lo que quieran, ¿vale? La UEFA siempre va a estar fastidiando Jodiendo e intentando humillar al Atlético de Madrid Ya lo hacía con Platini ¿Vale? Al cual, para los españoles que me veáis Os recuerdo la cara que puso Al entregarnos la primera Eurocopa Que ya de 2008 Puso cara de cabreo Estaba bastante disgustado por tener que entrar A darnos esa copa Y, oye Algo quiere decir ahí, ¿no? Siempre contra los equipos españoles Y siempre contra el más débil dentro de los equipos españoles de Europa Yo no digo nada Ahí lo dejo para vuestra libre interpretación Y lo más grave es esto Suspender al jugador del Club Atlético de Madrid Estefan Savic Por cuatro partidos de competición de clubes UEFA Por agredir a otro jugador Y dirigir lenguaje abusivo Durante un partido oficial Sí que es verdad Que Savic Se fue del campo diciendo que son todos iguales Y que son todos la misma mierda ¿Vale? Eso sí que es verdad Todos lo vimos Y de hecho yo en ese caso sabía que Y lo dije en su día en el vídeo Le iban a caer más de un partido Porque sí Pero mira, ya está bien Ya está bien Y alguien como Savic Que defiende los colores del Atlético de Madrid Con orgullo, con pasión Será mejor o peor futbolista Pero los huevos se los deja en todos y cada uno de los partidos Se vaya diciendo eso Es que es lo mínimo Es lo mínimo que yo, por ejemplo Como aficionado del Atlético de Madrid Les diría ¿Vale? Porque os recuerdo Por si se os ha olvidado En ese partido Hubo un codazo Que no sacaron ni tarjeta amarilla Ese codazo No es una agresión tal Para un bicharraco como es Rüdiger ¿Vale? Que por cierto En las últimas eliminatorias También ha tenido bastantes movidas Rüdiger Y oye Sigue sin tarjeta Sigue sin sanción Un jugador así ¿No? También la tuvo con Luis Suárez Bueno, en fin Jugadores así Ya sabéis Que a mí personalmente Me dan bastante asco Bien Cuatro partidos sin Xavi Pues bueno Pues a ver Tendremos que acarrear con ello Me parecen Las sanciones desmesuradas Me parecen Las sanciones Humillantes Para el Atlético de Madrid Y ya me parece otra vez Reavivar La guerra Que parece que había quedado Bueno Dormida Entre UEFA Y el Atlético de Madrid De verdad Buscad información Sobre todas las decisiones Que ha tomado UEFA Con respecto al Atlético de Madrid Si queréis Y veo mucho apoyo En este vídeo Y me lo dejáis en los comentarios Yo Os haré un vídeo De todas las decisiones Que ha tomado La UEFA En contra del Club Atlético de Madrid Estoy bastante Perdón Estoy bastante cabreado Estoy bastante Caliente No me quiero Cabrear mucho Pero Pero estas cosas La verdad que La verdad que Que hierven la sangre No Me parecen bastante injustas En las tonterías Que se fija la UEFA Y no En hacer Una eliminatoria A doble partido En campo neutral Que esté adulterada Esa competición Vale Porque hay clubes Que han tenido que jugar Los partidos De casa Fuera de su casa Y luego los otros clubes Las han llevado A su propia casa Aún así El Atlético de Madrid No hubiera pasado A la eliminatoria Porque el juego Fue la verdad Bastante lamentable Pero oye Hay que hacérselo mirar Esto de De la UEFA Y seguiremos aquí Desde mi humilde Canal Seguiré Denunciando Todos los comportamientos Humillantes Que tenga la UEFA Con respecto Al Atlético de Madrid Si ha llegado Hasta aquí Déjame un pedazo de like Lo que queráis Absolutamente lo que queráis En los comentarios Si queréis que haga un vídeo De todas las fechorías De la UEFA Me lo dejáis aquí abajo En los comentarios Y Por supuesto Nos vemos esta noche Sobre las 11 de la noche Cuando acaben los partidos De la Europa League En el primer link En la descripción Que es mi canal de tweets Para comentar Todo lo que ha dado de sí Esta jornada Un besito muy grande Forza Atleti Y puta UEFA ¡Suscríbete al canal!